¡Suscríbete al canal! Y no lo voy a lograr ¿Quiénes son ellos que de la nota ahora vienen a hablar? Llenan su boca con mi nombre y dicen que no soy capaz Y no lo voy a lograr Hay tantas cosas para contar Pero lo que ellos esperan es que hable de lo real No, no, no Otra vez el mismo tema de que pego comercial y no les gusta mientras suena ¿De qué manera esperan que lo hagas? Si yo me dediqué a ustedes no les drama nada What's motherfucking? Quería que rapeara, que les hablara de calle, drogas y cosas pasadas ¿Quiénes son ellos que de la nota ahora vienen a hablar? Llenan su boca con mi nombre y dicen que no soy capaz Y no lo voy a lograr ¿Quiénes son ellos que de la nota ahora vienen a hablar? Llenan su boca con mi nombre y dicen que no soy capaz Y no lo voy a lograr Welcome to my house Ratoneando como Mickey Mouse Cuando subo a la tarima suenan los aplausos No necesito de hacer más Ya escuché sus tonterías, ahora me tienen que escuchar Bienvenidos a mi casa Un demente en la puta casa Oh no Ahora que dirán Que olvidé mis ideales y dejaré de hacer rap Pero lo que ellos no saben es que no escribo pa' gustar Hago rap porque me nace y en él me puedo desahogar Así es Soy Fénix Ey Y al que no le guste Pues ya sabe, niga Sí Caeré récords ¿Quiénes son ellos que de la nota ahora vienen a hablar? Llenan su boca con mi nombre y dicen que no soy capaz Y no lo voy a lograr ¿Quiénes son ellos que de la nota ahora vienen a hablar? Llenan su boca con mi nombre y dicen que no soy capaz Y no lo voy a lograr